Viste yo tampoco, tenía que quedarme cerca del gancho No, ya no, ya me iba a la otra puta el mapa igual Creo que regresa No me digas que viene a tuneliar, ahí viene Viene a tuneliar No, viene a por mi ¡Hagamos ruido! No hace falta que haga ruido, Dieguito ¡No, corriente! ¡Plenty! ¡La puta que te paro! ¡Hare ruido! ¡A tu monedas preso! ¡El hijo de puta, boludo! ¡Está conmigo, estoy haciendo ruido! ¡Qué buen amigo, eh! ¿Viste, viste? ¿Me tanqueé? ¡Lo mareé! Me tanqueaste el vaso, gordo de mierda Esa parrita es de Ligui Whisky, viste Ah, estoy haciendo ruido por todos lados y lo estoy mareando Creo que se molestó El Ligui Ligui Voy a terminar el generador este que estaba casi, casi Igual fue un boludo, ahí tuvo que utilizar la sierra Así, me hacía bodybloque entre vos y... Exacto, ha sido un sándwich Me hicieron un sándwichito Exactamente Y me lo sacaste de la... Ah, es ruido ¿La boca de las palabras? La boca de las palabras ¡Uy! Oh, mierda, este ruido, papito ¡Papito! 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 ¡Uy! ¡Fallaste! ¡Hala! ¡Papito de la ruina! ¡Papito de la ruina! ¡Papito de la ruina! No sé quién abrió un poco fuera y dejó que tiene una ruina Pero ahora... Al resto yo estoy vinculante, ¿no? De nada En la glada, Tycho Se fue ¡Uy! Cuidado Tycho que está ahí, ¿ah? ¡Ahí! ¡Echo derecho! ¡Echo derecho! ¡Azamos! De nada ¡No, nada! Del aire Hay uno de las pies, del aire ¡Parese! ¡Muy trae! ¡Muy trae! No, yo estoy cerca de Diego por si lo llevo a tirar, yo sé que ustedes vienen a los que me han controlado, así que el tipo se lleva Diego. Estoy re controlado, o sea que estoy rompiendo, digo estoy cruyendo. Esa sierra del Bili con la ventana es re larga. Uy, va con palo. Estaba viendo para atrás y no vi nada. Me mareé, pero ya, ya, ya me fui. Ya me fui el sotano boludo. Estaba viendo para atrás y era nada, es que me hundí. Es que, uy, mierda, me hundí. Hola, ¿qué es lo que me puso? Me decime que es todo. ¿Lo viste donde estalló vos? Cinco segundos más, ¿ah? No, ¿cómo me diste eso? No, ¿cómo me diste eso? ¡Padre! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me fui! ¡Ja, ja, ja! No, tengo el build del farm. Sprint, tu curazado, borrow time y... Farmeremos. Llámela farmé, tengo borrow time. Vale. Voy a ir abriendo una puerta. Mira la puerta que estoy abriendo, eh. Ese es el chiste, sé que tengo borrow time. ¡Vamos! ¡Está recampeando! ¡Ah, bien! ¡Mite escuchó el sofá! ¿Por qué, Psycho? Para la puerta del Diego. ¿Dónde debes irse a la puerta del Diego? Ah, eh... ¿Dónde fui yo? ¡Va, Psycho! ¡Aca, para! ¡Por allá, por allá, por allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Mira el Tempero está bien, mi hanno. Ah se lo vi. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! No, para, para, para! No, 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 no. Ay no, no, mira dónde está. Oh, tío. ¡Acá, acá, acá! No, para que ahí. ¡El aire! No chicos. ¡No se hagan, no se hagan! ¡Aquí estoy! ¡Si te dan! ¡Ole! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ole! ¡Aquí estoy! ¡Ole! 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 Ahora sí me voy ¡Ole! ¡Muy bien miedo! ¡Muy bien miedo! ¡Ole! ¡Uy no! ¡Listo un boi! ¡Listo un boi! ¡Listo un boi! ¡Dale! ¡Ole! ¡Qué grande tengo! ¡No, no, no! ¡Listo un boi! 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 ¿Qué vas a hacer con ese cierre mierda? ¡Puto! En tu cara ¡Listo un boi! ¡Fraî... ¡Listo un boi! ¡No 5 DE soft! ¡Bueno 공ie!! ¡Mamá!